desde allí es el punto de darle cámara decirle mira está loca no, nomás de no, pero por qué te pones así no, que lo vean ellos que está loca exactamente, ellos están esta pichita loca el día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera planea eliminar el día de mañana a Bebesita en el posicionamiento ya que mencionan que en este mismo lo ideal es ponerse enfrente de ella y decirle ciertas verdades que a ella realmente le duelan con lo cual ella va a contestar y se va a poner bien loca y lo mejor que le puedes decir es oye pero esto y se va a poner más loca donde va a quedar totalmente mal ante la cámara en plena gala y la gente va a decir no, esta vieja está loca mejor vamos, hay que sacarla y con esto se asegura la salida de Bebesita así que por lo que estamos viendo Lupillo Rivera va a salvar a Bronca para asegurar esto el dejar mañana mal a Bebesita durante el posicionamiento y salvar a la bronca para asegurar su salida mientras tanto lo que es Cristina menciona que no soporta ver la hipocresía y como solamente Clovis la está utilizando para generar su contenido que para nada le gusta menciona que con estos seres no puede compartir porque la verdad para nada son agradables para ella por lo cual ahora Cristina está molesta con Tierra ya que ha sido excluida donde incluso a Romé le dijo pensé que éramos amigos y bueno pues ya Lupillo está pensando en destruir a Bebesita en el posicionamiento recuerda que esto lo hace Lupillo siempre lo hizo con Fernando lo hizo con Carlos lo hizo con Mariana lo hizo con Leslie y demás por lo cual ahora piensa exhibir a Bebesita mañana como puedes ver Lupillo Rivera busca los puntos de rating donde sabe perfectamente que en la gala son los más altos y menciona que mañana van a dejar en mal a Bebesita recuerda suscribirse al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!